Mira que delicioso quedó el salpicón con tortillitas calientes y un chorrito de limón. Carne de res, rábano, cebolla morada, limones, zanahoria. Resultado, mira que delicioso este salpicón. Hola, hola mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este tu canal de Reina Cocina y Más. Y este día estaremos preparando un delicioso salpicón de res que estoy segura que te encantará. Quédate conmigo hasta el final de la receta para que veas el resultado. Y los ingredientes que vamos a utilizar los iré mostrando en el transcurso de la preparación de la receta. Acompáñame. Voy a poner a cocinar una libra de carne de res con cebolla, ajo, cilantro y sal. La voy a poner a hervir en la olla de presión aproximadamente por 20 minutos. Para aprovechar el caldo donde cocinamos la carne, vamos a ponerle vegetales de los que tengamos en nuestra refrigeradora. En esta ocasión yo estaré utilizando zucchini, zanahoria y papas. Las agregamos a nuestra sopa y si le falta sabor le puedes agregar consomé de pollo o consomé de res. Le vamos a agregar fideos. Fideos al gusto de cada quien. La cantidad que ustedes quieran de vegetales, la cantidad que ustedes quieran de fideos. Solo vamos a esperar que esto se cocine y esta sopita ya va a estar rica y deliciosa. Fácil de preparar como las recetas que sueles encontrar en tu canal de Reina Cocina y Más. Y así quedó la sopa que hicimos del caldo donde cocimos la carne. Miren que deliciosa para no desperdiciar nada. Como pueden ver aquí tengo ya cocida una libra de carne de res. Allá en mi país El Salvador se utiliza una carne que se llama salón. Pero yo aquí en Canadá no la he encontrado. Entonces yo utilizo esta que viene ya así en trocitos. Miren, son unas bandejas que ya las venden en trozos. Y pues suelo utilizar de la que sea. Media vez sea de res. Siempre nos va a quedar delicioso. Y lo que voy a hacer es ir picando la carne. Esta carne está bien blandita. Yo la puse en la olla de presión por 20 minutos. Y me quedó súper blandita. La puse a cocinar con hierba de olor. Cilantro, basil, hierbabuena, apio, cebolla, ajos. Y pues para aprovechar el caldo donde la cocine. Para no botar el caldo porque ahí quedan las vitaminas también. Me puse a... Le puse vegetales. Ustedes pueden utilizar los vegetales que ustedes tengan ahí en su refre. No les tiene que quedar bien picadita. Porque la carne que utilizamos en nuestro país, pues es diferente, es dura, es bien durita. Y entonces uno la pica y sale como en cuadritos. En cambio esta, como está suavecita, queda así picadita como en hilitos. Como pueden ver, les voy a mostrar de cerca para que la observen bien. Vean, así le va quedando, miren. La otra manera en que lo puedes hacer es poniendo la carne en el procesador y ahí la picas rapidito. Yo la estoy haciendo de esta manera porque hay muchas personas que tal vez no tienen, verdad, procesador. Entonces que también sepan que no cuesta picarla, miren. Estas recetas son deliciosas para acompañarlas con arroz blanco, con frijoles, tortillas. Miren qué sabroso, sabroso. Estas son las comidas tradicionales de mi país, El Salvador. Allá es muy común para la hora de los almuerzos. Para la hora de los almuerzos, la gente acostumbra a preparar estas comidas. Son pero muy, muy deliciosas. Y nosotros pues aunque estemos aquí lejos de nuestro pulgarcito El Salvador, siempre se nos antoja comer esos platillos con los que hemos crecido, verdad. Vean que uno tiene esos recuerdos de su país cuando le servían las mamás. En mi caso, mi abuela, cuando ella preparaba estos platillos, súper deliciosos. Gracias por tu like, gracias por tu tiempo. Se valora mucho, se aprecia mucho. Mira qué rapidito la picamos. Aquí está. Ahora vamos a picarle los vegetales. Aquí tengo los rábanos. La cantidad de rábanos que tú quieras. Si te gusta con más rábanos, adelante. Si te gusta con menos rábanos, también se vale. Y así sucesivamente voy a seguir picando los rábanos hasta terminarlos. Una vez ya terminamos de picar nuestros rábanos, vamos a picar la cebolla morada. Mira, una cebolla pequeña. Recuerda que los vegetales, tanto el rábano, la cebolla, la hierbabuena, es a tu gusto la cantidad, la cantidad que tú quieras. Porque hay personas que no les gusta mucho la cebolla y hay a otros que les encanta. Entonces, pues allí tú puedes ponerle la cantidad que tú quieras, la cantidad que tú gustes. Lo importante es que disfrutes tu receta, que disfrutes la preparación de tus comidas. Esta receta de salpicón salvadoreño es como una ensalada, como una ensalada de carne, de carne fría, pero que queda muy deliciosa. Nosotros solemos acompañarlas, como te lo repito una vez más, con arroz blanco, frijolitos, aguacate. Vaya, mira, ya está el rábano, la cebolla. Hoy le voy a poner esta zanahoria, miren. El salpicón salvadoreño, la receta es solamente con rábano, cebolla, hierbabuena y el limón. Pero a mí me gusta ponerle un extra más para que le dé ese color más llamativo. Entonces yo le voy a poner esta zanahoria. Ya lo he hecho anteriormente y queda muy rico. Lo que voy a hacer es que la voy a rallar con este rallador. Para darle ese toque de reina cocina y más. Una vez lo preparé y le puse repollo, zanahoria, rábano, hierbabuena, limón, la cebolla y quedó también muy rico. Hay que renovar la receta de vez en cuando. Hay que modificarlas un poquito sin temor a nada porque acordémonos que todo se come, ¿verdad? Todo es comestible, entonces no hay problema de que inventemos agregarle algo, otra cosita a las recetas. Mira qué bonito. Ahí va ya la zanahoria, la zanahoria, el rábano, la cebolla. Y vamos a picar nuestra hierbabuena. Vamos a sacar los tallitos. Aquí está ya la hierbabuena también picada. Y simple y sencillamente vamos a mezclar nuestra carne con estos vegetales. ¿Ves qué fácil? Una vez ya tengas cocida la carne, lo demás es súper facilísimo. Y la carne, si la cocinas en una olla de presión, pues te va a salir todavía más práctico. Y ahora nuestro siguiente paso va a ser exprimir los limones. No te vayas todavía porque tienes que ver la receta completa para ver qué más le vamos a agregar a este limón. Mira. Le vamos a exprimir los limones. Yo lo voy a hacer en este bote, miren. Que me gusta tener estos botecitos con tapadera para preparar algún aderezo. Lo voy a tener aquí ya listo para que cada quien le agregue a su gusto. Lo voy a hacer en este bote. Mira, aquí está el jugo de dos limones. Y lo que voy a hacer es que le voy a añadir un poquito de aceite de oliva. Una pizca de pimienta negra. Si a ti te gusta mucho la pimienta, pues puede ponerle un poquito más. Le voy a poner una pizca de comino en polvo. Un poquito. Una pizquita nada más. Le vamos a poner un cuarto de sal. Vamos a mezclar muy bien. Y lo voy a guardar en la refrigeradora para que al momento de servirse, cada quien le ponga un poquito de limón al gusto de cada quien. Mira que delicioso este salpicón. Salpicón salvadoreño, estilo reina, cocina y más. Te invito a que lo pruebes. Es una receta que estoy segura que te encantará. Y mira, aquí están las dos presentaciones de la manera en que tú te puedes comer el salpicón. Con tortillitas calientes y su chorrito de limón. O lo puedes servir con arroz, aguacate, el salpicón. Y si tienes frijoles, también le puedes poner frijoles zancoritos. Yo aquí lo voy a servir de estas dos maneras. Y mira, aquí tengo ya el aderezo que hice con el limón, el aceite de oliva y la pimienta. Y simple y sencillamente se lo agregamos así a nuestro salpicón. Delicioso. Si te gustó la receta, no te olvides de dejar tu like, tu comentario. Y si eres nueva en este canal de Reina Cocina y más, te invito a que te suscribas. Gracias por tu apoyo, gracias por tu tiempo y de mucha bendición para este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.